Otra vez tú para pedirme perdón Que hueva, que no entiendes, que ya te dije que no Ahí te voy a un consejo que no me pediste Que a lo mejor te ayuda para que me olvides Viste a por mí, nada más eso te queda Porque pa' que regreses, está cabrón y no hay manera Viste a por mí, si me extrañas no me escribas Cada que quieras verme, destápate una de tequila Pero no estés chingando y toma hasta que te empedes A ver si así entiendes que este güey ya no te quiere Si no traiste depósito, para que te compres un whisky Con tal de que ya no me molestes, hasta yo te invito Viste a por mí, nada más eso te queda Porque pa' que regreses, está cabrón y no hay manera Viste a por mí, si me extrañas no me escribas Cada que quieras verme, destápate una de tequila Pero no estés chingando y toma hasta que te empedes A ver si así entiendes que este güey ya no te quiere ¡Gracias!